Salom, bienvenidos a este programa. El 22 de mayo celebramos Yom Jerusalem, o sea, el Día de Jerusalén. Una festividad en el calendario judío que cae anualmente el día 28 de Iyar, que nos ha parecido una excelente ocasión para acercarnos a la ciudad más sagrada. Dice el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Kirushim, diez medidas de belleza descendieron sobre el mundo, nueve recibió Jerusalén y una el resto del mundo. Edificada sobre una larga loma y llamada por los cananeos Orshalem, o Ciudad de la Paz, los más remotos restos arqueológicos revelan que el nombre de Jerusalén aparece ya en estatuillas de arcilla egipcias aproximadamente 2.000 años antes de la Era Común. En el año 1003, antes de la Era Común, el rey David conquista la ciudad, convirtiéndola en capital de su reino, así como en el centro religioso del pueblo judío. Posteriormente, su hijo Salomón construirá el templo de Jerusalén para albergar el arca de la ley, que hasta entonces se encontraba en Kiriat Yeharim. Después, la ciudad sobrevivirá a sedios y batallas, asistiendo silenciosa a la separación de Israel y del reino de Judá, así como al ardor de destrucciones del templo, al inicio de la diáspora y muy recientemente al regreso del pueblo judío a su hogar, con el que jamás llegó a perder su lazo de unión espiritual y que volvería a elegirla como capital de su estado. La ciudad de Jerusalén está dividida hoy en día en cuatro barrios, el barrio árabe, el barrio judío, el barrio cristiano y el barrio armenio. En ellos conviven desde la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, sagradas para los musulmanes, la iglesia del Santo Sepulcro o la vía dolorosa para los cristianos, junto al cotel o al monte del templo, sagrados para los judíos. Disputada a lo largo de su historia y sagrada para las tres religiones monoteístas, el esplendoroso pasado de Jerusalén no debe, sin embargo, hacernos obviar un presente vibrante en el que modernidad y tradición conviven de forma completamente natural ante el asombro del visitante y que nos hace, más que nunca, recordar las palabras de Isaías. Alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella, todos los que la amáis. Rebosad de júbilo con ella, todos los que por ella hacéis duelo. Porque así dice el Señor, He aquí yo extiendo hacia ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados.